Hospédate aquí Hospédate aquí Por mi Dios te lo pido Solo en mi corazón Dónde vas a encontrar Un lugar más seguro Hospédate aquí Vivirás como reina Mi corazón te espera Hoy que vas a venir Hospédate aquí Todo está reservado Quiero estar a tu lado Y contigo vivir Con todito mi amor Voy a hacerte feliz Mi Señor Aquí vas a estar segura Hospédate aquí Vivirás como reina Mi corazón te espera Hoy que vas a venir Hospédate aquí Todo está reservado Quiero estar a tu lado Y contigo vivir Con todito mi amor Voy a hacerte feliz No sé Pero yo a ti Tanto que hasta mi vida Daría por ti Mátame con tus besos Cariño Cariño santo Hazme cien mil pedazos Mi corazón Recibirás por esto Grande el castigo La cárcel De por vida En mi corazón En mi corazón Si señor Mátame con tus besos Mi vida Debes Pensarlo mucho Y estar decidida Es un paso importante El que vas a dar Sabes que de esta cárcel Tú no alcanzas fianza Menos que te concedan Tu libertad Mátame con tus besos Cariño santo Hazme cien mil pedazos Mi corazón Recibirás por esto Grande el castigo La cárcel De por vida En mi corazón No sé tú Pero yo a ti Te quiero mucho Mátame con tus besos Fíjate Fíjate Como tengo mis ojos Ya sin vida Y sin llanto Y es por tanto llorar Fíjate Como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Y es por tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate 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 Que si un día Tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Que llores Que llores el trombón Don Lorenzo Fíjate 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 Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate 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 Que si un día Aunque digas que no Aunque digas que no Tú me sigues queriendo Porque tus caprichos Y tus vanidades Destrozaron mi alma Con amargo llanto Y tú sin embargo Sigues obstinada Dando tu desprecio Queriéndome tanto Aunque quieras fingirlo No podrás conseguirlo Por mí te están muriendo Aunque digas que no Aunque digas que no Tú me sigues queriendo Porque tus caprichos Y tus vanidades Destrozaron mi alma Con amargo llanto Y tú sin embargo Y tú sin embargo Sigues obstinada Dando tu desprecio Queriéndome tanto Aunque quieras fingirlo No podrás conseguirlo Por mí te están muriendo Aunque digas que no Aunque digas que no Tú me sigues queriendo Tú me sigues queriendo Te vas a llorar Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Cuando sientas La nostalgia De mis besos Entonces vas a llorar Entonces vas a llorar Cuando ya te encuentres lejos Te vas a acordar de mí Entonces vas a llorar Y sabrás que no es igual Como cuando me amabas Como cuando me amabas a mí El cariño que yo te ofrecí Con ninguno podrás comparar En el alma En el alma traigo Mi el dolor Por haber despreciado Mi amor Sé que entonces Tendrás que llorar Yo que siempre Te entregaba Toda mi alma Y mi ser Sin embargo Tú gozabas Con hacerme Padecer Te vas a acordar de mí Entonces vas a llorar Y sabrás Que no es igual Como cuando me amabas a mí El cariño que yo te ofrecí Con ninguno podrás comparar En el alma Te agobiéndolo Por haber despreciado Por haber despreciado Mi amor Sé que entonces Tendrás que llorar Estoy perdiendo la memoria Por tu culpa Se me ha olvidado Que dejaste de quererme Tú me dejaste Si no regresas Creo que voy a enloquecerme Que no recuerdas Que dijiste Que me amabas Que me adorabas Con locura Y con certeza Ahora resulta Ahora resulta Que estabas equivocada Y por tu culpa Estoy perdiendo La cabeza Se me ha olvidado Que quedamos Como amigos Cuando te encuentro Me voy corriendo A abrazarte Pero al llegar Tú vuelves A repetirlo Lo siento mucho Pero ya no puedo Amarte Que no recuerdas Que dijiste Que me amabas Que me adorabas Con locura Y con certeza Ahora resulta Que estabas equivocada Y por tu culpa Estoy perdiendo La cabeza Se me ha olvidado Que quedamos Como amigos Cuando te encuentro Me voy corriendo A abrazarte Pero al llegar Tú vuelves A repetirlo Lo siento mucho Pero ya no puedo Amarte Lo siento mucho Pero ya no puedo Amarte Cuando yo me muera Me llevan al rancho Para que me entierren A un lado De mi madre Esa viejecita Que quise yo tanto Y la que ha dejado Fui solo a mi padre Cuando yo me muera Quiero que recuerdes Aquellos momentos Que fuimos felices Y si no algún día Tú piensas casarte Podré darme cuenta Que no me quisiste Y si muero lejos Del amor que quiero Quiero que me toquen Como despedida El amor de madre Y las colondrinas Cuando ya me encuentre Con la tierra encima Cuando yo me muera Quiero que recuerdes Aquellos momentos Que fuimos felices Y si no algún día Tú piensas casarte Podré darme cuenta Que no me quisiste Y si muero lejos Del amor que quiero Quiero que me toquen Como despedida El amor de madre Y las colondrinas Cuando ya me encuentre Con la tierra encima Morenita encantadora La del rostro más risueño, no te busques compromiso, que yo quiero ser tu dueño. Cuando paso por tu casa y estás parada en la puerta, se me hace o se me afigura que tu amor no es cosa cierta. Morenita, morenita, no me mires con enojo, aquí tienes a tu prieto que te cumple tus antojos. Me juro que sí, morena. Cuando sales a pasearte con tu vestido azulito, se me hace cortito el tiempo y hasta el cielo más bajito. Morenita, morenita, morenita de mi vida, de todas las que yo quiero, tú serás mi consentida. Cruzando sierras, valles y mares, yo vengo en busca de un gran amor. Porque sus padres se la llevaron, sin darme cuenta ella me dejó. Traigo sus señas particulares, ella es delgada y de buen color. Su pelo negro, sus ojos claros y se ha robado mi corazón. Sol que iluminas, el mundo entero, por Dios te pido, hazme un favor. Si un día la miras, dile que vuelva, antes que muera de tanto amor. Música Traigo sus señas particulares, ella es delgada y de buen color. Su pelo negro, su pelo negro, sus ojos claros y se ha robado mi corazón. Sol que iluminas, el mundo entero, por Dios te pido, hazme un favor. Si un día la miras, dile que vuelva, antes que muera de tanto amor. Música Preso a la cárcel me voy, porque no me voy, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Que quieren que paguen con castigo mi delito. Por amar sin cesar, a una ingrata mujer, que no supo mi amor corresponder. Música Música Prisionero de amor, con el tardo que dicen que cupido siempre hiere. Música En mi pecho clavo, una inmensa pasión, que atormenta mi pobre corazón. Música Dame el último adiós, ya me voy a prisiones donde nunca más se vuelve, por un crimen atroz. Música Por matar al traidor, que ha sabido burlarse de mi amor. Música Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana, los ojitos de mi piel. Música 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 Que bonitos ojos tienes, quisiera que me los dieras, con eso que tú me dieras, feliz en la vida afuera. Música Te quiero porque te quiero, en mi querer nadie más. Te quiero porque me naces, en las entrañas de mi alma. Música 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 Aunque los demás no quieras, aunque los demás no quieras. Música Mi padre me dio un consejo, que no anduviera tomando. Música Mi madre me dio la vida, y tú me la estás quitando. Música Te quiero porque te quiero, en mi querer nadie más. Música 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 De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mi me quiera. Música Música Me ha de querer, de a de veras, allá. Música Corazón, porque no amas. Música Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito el quererte. Música Que me sentencien a muerte, allá. Música Corazón, porque no amas. Música Música El día que a mi me maten, que sea de cinco balazos, y estar cerquita de ti. Música Para morirme en tus brazos. Música Corazón, porque no amas. Música Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas. Música Y escriban sobre mi tumba. Música Último adiós con mis balas. Música Corazón, porque no amas. Música Te quiero, morena, desde que te vi, te quiero en silencio con todo mi amor. Música Música Desde ese momento no aguanto sin ti. Música Estoy esperando tu contestación. Música Música Los dos nos queremos, los dos nos amamos. Música Por eso nos damos besos de pasión. Música Música Y cuando nos vemos, los dos suspiramos. Música Lo siento entregarte todito mi amor. Música Es que es muy bonito ser correspondido. Música Música Y yo he encontrado contigo el placer. Música Te entrego mi vida y todo mi cariño. Música Te quiero y te adoro, preciosa mujer. Música Todos nos queremos, los dos nos amamos. Música Por eso nos damos besos de pasión. Música Y cuando nos vemos, los dos suspiramos. Música Yo siento entregarte todito mi amor. Música Es que es muy bonito ser correspondido. Música Y yo he encontrado contigo el placer. Música Te entrego mi vida y todo mi cariño. Música Te quiero y te adoro, preciosa mujer. Música 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 Me está fallando la vida, ya no puedo levantarme. Música Siento que me estoy hundiendo, sin tener de que agarrarme. Música No sé que le debo al mundo, que se empeña en castigarme. Música Estoy enfermo de un dolor que no se cura. Música Y la amargura me ha llegado al corazón. Música Música ¿De qué me sirve que gozara tu dulzura? Música Si tu abandono me ha llenado de dolor. Música La suerte me ha abandonado. Música La voluntad de la vida, más y más me hace cobarde. Está matando esta pena, pero tengo que aguantarme. Música La suerte me ha abandonado. Música Ya es demasiado quejarme. Música La voluntad de la vida, más y más me hace cobarde. Música No sé que le debo al mundo, que se empeña en castigarme. Música Me han pedido que deje de amarte. Música Mi delito es llevarte en mi mente. Dime tú si es pecado quererte, sobre todo por todo y demás. Música Música El amor cuando nace es un niño, inocente prendido del alma. Música Va buscando sosiego la calma, y unos brazos que le den calor. Cuando vieron mis ojos los tuyos, ojos lindos que abrazan el cielo. Música Me llenaron la mente. Me llenaron la mente de anhelo, con gigante pasión te adoré. Música El amor cuando nace es un niño, inocente prendido del alma. Música Va buscando sosiego la calma, y unos brazos que le den calor. Música Mis pasos están muy lentos, mi vida se está acabando. Música Solo me llevo el recuerdo, de toditos mis hermanos. Música Sobrinos, hijos y nietos, los que en mi vida alegraron. Música Música Para mí se terminó. Música Diosito santo, te agradezco por mi vida. Música Si te he ofendido, ruego me des tu perdón. Música Porque siempre nos amamos, siempre yo la quise mucho, tengo recuerdos muy gratos. Música Recuerdo aquellos momentos, que se dormía en mis brazos. Música No lloren cuando me ausente, que son cosas del destino. Música Cuando les toque, van a reunirse conmigo. Música Que triste se ve mi padre, los años los lleva encima. Música Se ve caminar muy lento, ya va perdiendo su vista. Música Está cumpliendo cien años, que ejemplo dejó su vida. Música Música Sin ella me siento solo, a ustedes los quiero mucho, pero ella fue mi tesoro. Música Que falta me hace tu madre, dijo mi padre llorando, que todo fuera distinto. Música Si es que tu madre viviera, a veces me dejan solo. Y es cuando me acuerdo de ella. Y es cuando me acuerdo de ella. Música Música Un día lo vi llorando, le pregunté por qué lloras, extraño mucho a tu madre. Sin ella me siento solo, a ustedes los quiero mucho, pero ella fue mi tesoro. Música Yo quiero que antes que muera, me traigas a tus hermanos. Quiero morirme tranquilo, teniéndolos a mi lado. Y si han cometido errores, quiero que sean perdonados. Y si han cometido errores, quiero que sean perdonados. Música No vueles tan alto, quietita del alma, no ves que tus alas se pueden dañar. Música Es mejor que pongas los pies en la tierra, no ves a este joven que te quiere amar. Música Si crees que porque eres bastante bonita, todas las estrellas podrás alcanzar. Música Mejor te regresas a darme un besito, te juro que nunca te arrepentirás. Música Yo juro quererte con toda mi alma, llenarte de dicha y de felicidad. Música Si crees que porque eres bastante bonita, todas las estrellas podrás alcanzar. Música Música No todo lo que brilla es oro macizo, no he visto quien cruce nadando este mar. Música Mejor te regresas a darme un besito, te juro que nunca te arrepentirás. Música Música Yo juro quererte con toda mi alma, llenarte de dicha y de felicidad. Música 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 Perdona que te despierte con esta humilde canción, pero he venido a cantarte, con toda mi inspiración. Música Porque eres la más bonita, que reina en mi corazón. Música Hoy que es un día de tu santo, te vengo a felicitar, con la banda sinaloense. Música Yo te he venido a cantar, esta linda serenata. Música Espero te ha de gustar, quisiera que salgas hasta tu balcón, y escuche las coplas de mi inspiración. Música Y así se pensando en que tu eres la dueña de mi corazón. Música Hoy que es un día de tu santo, te vengo a felicitar, con la banda sinaloense. Música Yo te he venido a cantar, esta linda serenata. Música Espero te ha de gustar, quisiera que salgas hasta tu balcón, y escuche las coplas de mi inspiración. Música Las hice pensando en que tu eres la dueña de mi corazón. Música Música Vas a estrenar botas Manuelito. Música Regresarás estoy seguro vida mía, porque no habrá quien te consienta tus mentiras. Música Recordarás de las caricias que te hacían, y en otro amor solo hallarás hipocresía. Música Regresarás, regresarás estoy seguro, porque has dejado un amor tan limpio y puro, que en otro amor no lo hallarás, yo te lo juro. Música Regresarás, regresarás estoy seguro. Música Música Regresarás, regresarás estoy seguro, porque has dejado un amor tan limpio y puro, que no habrá quien te consienta tus mentiras. Música Y en otro amor no lo hallarás, yo te lo juro. Música Regresarás, regresarás estoy seguro. Música 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 Cuantas veces me viste llorando, y mi llanto te causaba risa, fuiste mala, perversa y cobarde, has dejado mi amor en cenizas. Música Pero el tiempo ya ves ha pasado, y todito lo he ido borrando, hoy regresas buscando cariño, es mejor que te vayas largando. Música 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 Pero al cerrar sus ojitos, ella me dijo llorando, puedes quedarte tranquilo, que yo te estaré cuidando. Música Y solo Dios es testigo, de cuanto la sigo amando, si es cierto que hay otra vida, allá me estará esperando, si es cierto que hay otra vida, allá me estará esperando. Música Llevo espaldas de mi un gran abismo Un camino de espinas al frente Tú me puedes matar ahora mismo O labrar poco a poco mi muerte Ya dejé mi destino en tus manos Va mi alma de tu alma prendida Solo quiero vivir unos años Por si de algo te sirva mi vida Me darás un veneno en la copa Cuando ya no te sirva de nada Una tumba sin cruz y sin rosas Donde encuentre descanso mi alma Como todos los seres yo he sido Yo deseaba un cariño sin pena Soy la sombra que va sin destino Y una sombra jamás deja huella Me darás un veneno en la copa Cuando ya no te sirva de nada Una tumba sin cruz y sin rosas Donde encuentre descanso mi alma Ya tengo lista la tumba Para cuando yo me muera Para cuando yo me muera Tengo pagada la banda Y un entierro de primera Toque en la barca de Guaymas Y también puño de tierra Echale ganas No soy Gavino Barrera Ni tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres Pero me sobran mujeres Pa' gozar de los amores Para cuando yo me muera Al panteón me lleven flores En el panteón de mi rancho Hay una tumba vacía Esperando a que yo muera Será cuando Dios decida Mientras tanto yo lo sigo Dándole gusto a la vida Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Mi gusto es Mi Señor En el panteón de mi rancho Hay una tumba vacía Esperando a que yo muera Será cuando Dios decida Mientras tanto yo le sigo Dándole gusto a la vida Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta a recibir Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que nobles crees Yo no merezco tu amor Merezco más tu rencor Aún se acuerda de mí Reniego ahora Por toditos mis agravios Y la desdicha Que yo siempre he descontado Que yo siempre he descontado Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Pero que noble que eres Yo no merezco tu amor Merezco más tu rencor Aún se acuerda de mí Reniego ahora Por toditos mis agravios Por toditos mis agravios Y la desdicha Que yo siempre he descontado Que yo siempre he descontado Aún se acuerda de mí Pero que nobles crees Pero que nobles crees Yo no merezco tu amor Merezco más tu rencor Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Tan profundo Tan profundo Que jamás Lo he podido olvidar Yo soñaba Que tú me querías Con delirio Y ardiente pasión Desperté Y todo era mentira Que tristeza Que angustia Y dolor Me senté en la cama Muy triste Porque ya no me pude dormir Contemplaba la noche tan fría Y lloraba Y lloraba Por ti Le pedía A mi Dios Con el alma Que mejor Se acordara De mí El lucero Que brilla En el cielo Está rodeado De miles De estrellas Desde aquí Yo las miro Tan altas Y en el sueño Me junto Con ellas Es un sueño Tan solo Es un sueño Tan solo No soy digno De ninguna De ellas Me senté En la cama Muy triste Porque ya no me pude dormir Contemplaba Contemplaba La noche Tan fría Y lloraba Y lloraba Y lloraba Por ti Le pedía A mi Dios Con el alma Que mejor Se acordara De mí De mi En la cama De mi De mi